Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Days Gone A ver que se cuece ahora Habíamos acabado con bastantes equipos de la milicia y todo eso, ¿sí? A ver que se cuece, chavales Sí, sí, vamos a por ellos con todo el equipo Muy bien, bolsas Con la más palanca de helado que lo han puesto, ¿eh? Me cago en día Me encanta vos Dí que sí, colega A por todas, chicos A por todas Dadle caña ¿Vas a hacer algo o qué? Claro que sí Ah, qué Ricky está Guay, hostia, venga, Ricky mola Ah, y Addy también viene Es triste, viene más gente Olé Olé Escuchad El plan es simple Busher y yo vamos a por la puerta norte Vamos a reventar la base de bien Y así atraeremos a todos hacia la puerta sur Vosotros solo tenéis que seguir a Ricky Sí, listos Vosotros, si estáis listas, avisaré cuando lleguemos al puante Vale Vale Nada, vamos a dar caña, chavales Ah, que yo veo arriba, pensé que iba en la moto Pues allá vamos, chicos Con el río todo Tenemos que respetar la zona Perdón ¿Pero qué me estás contando? Vamos a ver ¿Pero qué me estás contando? Alguien de a pelos Que se ha muerto Bosman No, no, no Que a mí Bosman me caía bien No Mira, se me han puesto hasta los pelos de punta, chicos Uff No Pues nos hemos quedado solos, chavales Nada Ahí vamos, chicos A darlo todo Se nos ha muerto Bosman, tío Esto no mola No mola Joder, Bosman Deberías Deberías haber saltado Pues sí Matarías aquí conmigo, tío Me cago a todo Bosman A todos A todos A todos Uy, yo muérete Muerto Muerto o no Está muerto No Por ahí, hombre Es que no sé si está muerto Creo que no Vale Otro allí Y ese Que creo que también O no Vale Vale Cago en la pelus Está por ahí No sé si aquí No No sé No sé hacia dónde Tengo que ir, chavales Espero Pero Hago un tiempo Vale Este que está aquí Equipado Hasta Hasta arriba Vale He cogido munición Vale 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 Tengo que ir a por Sara Perdona ¿Han volado el...? ¿Pero que esa era la entrada del arca, tío? Puto esquizo Como te enganche Ya verás que paliza te va a decir Que vayas, coño Ve Guap Me voy a reventar la cabeza Venga Venga Pi 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 Toma, hombre Vale Bueno, no podía tener munición de esta, ¿no? Vale, tiramos para arriba, chicos ¿Qué? ¿Para dónde? Ah, para acá ¡Tira todos, tabela! ¡Tabela, pilos! Te veo Fuera Me voy a alejar de los bidones Porque solo basta que tal Para que me revienten un bidón Y me peguen aquí un pepinazo que mejoro, ven Vale Vamos subiendo poco a poco, chicos Porque me parece a mí que... Tengo que dejarlo solos Me encanta cuando quieres apuntar y disparar a todos los lados Menos que no tienes que ir Venga, hombre Muérete un poco Toma, piña Toma 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 una piña ¿En serio, tío? ¿Te acaba de caer una bomba y vas a revivir? ¿En serio me lo estás contando? Yo es que la reviso por si alguno tiene... Eh... Munición Aquí está Vale Seguimos subiendo, chicos Así como que... Vamos, sigue Vamos Venga Espero que no estés vivo, tío Venga, venga Mierda ¿En serio? ¿Que este todavía no está muerto? A ver, le he tirado una bomba Le he tirado Ah, sí, sí está muerto Tía, yo digo, no puede ser Me cago en los pelos Yo creo que voy a ir con este arma Ya directamente, chavales Porque Vale Benditas Nos queda este pipiolo por registrar Y vamos Asómalo, ciquito Asómale un poquitín, gana Tu terror Venga, anda A ver tú, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Vale Pues seguimos subiendo poco a poco, chavales Pero poco a poco porque me parece a mí que esto está Aquí es Ricky Bien, bien Bien, guay Ricky Ricky, Ricky Ricky, rosa con todo Dale, escaya Ricky ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí hay otro ahí Vale Me cago en la pelos Jolín, no le doy Joder, ahora que le tenía Tiro Ahora, leche Me cago en la madre Necesito munición, no sé si por aquí habrá algo No, pues va a ser que no tengo Me cago en la leche Necesito munición, chicos Perdona ¿Qué están? Colocando explosivos, ¿no? Se dan explosivos Vale, munición Que no, ya verás como va a jugar No, no sé si este puto canal puede estar comprometido Lo puto es poco, tío Tres explosivos Vale, tres explosivos Vale, uno Vale, uno fuerte Vale, uno fuerte De apagarle al internito Me cago en la pelos muérete Vale Es que no se para donde tengo que ir Aquí no Sí, me gustaba siempre, toma Hala, pa' Beladín ¡Hombre! ¡Venga! Vale Otro explosivo menos Nos queda Un tercero porque encima No veo Es que no quiero dar la... Ya se llegó Ya se llegó Ya se llegó Ya se llegó Tío, te estoy dando en el puto casco Que es un normal Ay, Dios mío de mi arma Si es que hay días tontos y tontos Todos los días, chavales Vale Vale Voy a subir aquí No sé si A ver si ya se le ha acierto Tonto el cebollo Pues sí Le ha acierto Tonto el cebollo Van tres tiros en la cabeza Venga No, 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 no Yo sigo con la misión, hombre Ah, que está aquí Vale ¿Y ahora dónde tengo que ir yo? No me vas a reventar a la nada Es que eso Hoy no Tú lo tienes que coger ¿Eh? ¡Uy! ¡Me cago en! Y yo a ti Tonto culo ¿Qué te pregunto? ¿Que solo me ves tú o qué? Que se debe de pensar Que solo me ven, ¿sabes? Vale El problema que tengo Es como que me pierdo yo un poco aquí Visto ¿Qué te conecta a la nada? ¡Viste mi flap! Algo más que decir A ver Usamos Y cogemos Vale Por aquí Otro por aquí Estaría bien No sé si es que ¿Pero qué me le haces a Weaver, tío? Puto esquizo No te lo voy a decir Dejale en paz Capullo Vale No sé para dónde voy, chavales Porque es que yo la verdad Que aquí en las cuevas estas Tengo un lío Que flipáis Va, yo creo que aquí va a meter A la persona ¡Corre ya! Tengo gente saltando a la puerta ¡Vete! 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 Es un taparazo muy cabezeta ¿Lo sabías? ¿Qué te lo hiciste? ¿Me enteré de eso? Matar a todos A su pueblo ¡Jajaja! Sí, señor Lo salvaste como si fuera Tota Y a ti también En cuanto pueda Pero fijo que hay No lo mide así ¿Verdad? Sí Quiero que sepas No lo mide así No lo mide así Dejame No lo mide así Yo no lo mide así ¿Eh? Pero no me dijo otra No te hizo munición Pero no lo mide así ¡No lo mide! Pero agárate así Es normal ¿Ya se quedaste aquí? ¿Has vuelta por ella? ¿Eh? Pero... Hombre, ¿por qué no he venido? ¡Solta a la autocheca! ¡Vuestra compañera se te va a hacer ya! ¡Ablas pelos! ¡Muy bien! ¡Ya está aquí! ¡Corre ya! ¡Tengo gente asaltando a la puerta! ¡Vete! ¡Avete! ¿Qué tengo ahora que explote de nuevo? ¡Muy cabezota! ¡¿Lo sabéis?! ¿Qué de lo que hiciste? ¡Me enteré eso! ¡Matar a todos eso hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Los ahogaste como se fueran puta ratas! ¿Le hiciste un favor? ¡¿Pero qué de lo que hiciste? ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Quiero nosotros! ¡No! ¡Yo no quería! ¿Estamos ahí o qué? ¡Pero no me dejó otra! ¡Intenté que ganara la razón! ¡Pero no hubo manera! ¡No hubo manera! ¡Tienes ganas de matarme! ¡Verdad! 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 Y queda uno, creo Por lo mismo que tú Jolín Vale Necesito eso, munición Voy a registrar todo por si hay más munición Vale Jolín A que no me da opciones Yo no sé si este no va o Cómo va la cosa No me va La rueda del No lo entiendo, chicos Vale ¿Ha gritado alguien? Cago en la pelos La leche que le dieron Eh, ya, pero... ¿No me dejas sacar el arma? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Me voy a matar! ¡Con las propias manos! ¿Me oyes? ¡Olé! 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 Yo le haría sufrir por Capullo ¡Hala! ¡Olé! 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 ¡Más que me caerá por Sara, chavales! Es que este tío está muy loco Pero si has volado la chisma, tío Yo no sé qué mierda se toca este Pero vamos, ya se me ha pasado nada Uff, qué paliza le daba, te lo juro No paso, me viene fatal, no me gusta Me está haciendo un gesto Cuando se pulgara al mundo, cuando se pulgara al mundo Era lo único que nos permitiría destruirlo Todo está aquí Protegerlo por la gracia de Dios Pero nunca Encontramos a nadie que quedara al piada logrado Ya no me ha pasado Ya no me ha pasado Es que ahora quería encontrar a un Beethoven por ahí Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo No se ha destruido Ya no, se ha destruido todo solo Ha destruido todo Por lo que aquí has trabajado No, con él, lo hizo usted Solo para empezar esta guerra santa Si me tiran a alguien de él Entre los argentros o usted Me regalaré con ellos Porque al menos cuando matan Lo único que quieran es comer Para que no asesine a mujeres desarradas ¡No! ¡Me caguen que no la toquen! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Hale! ¡Le han venenado! Para eso quería Sara el veneno ¡Qué guay, Corito! ¡Ay! ¡No me digáis que ya se ha acabado! ¡Posa la muerte! ¡No me digáis que ya se ha acabado! ¡No me digáis que ya se ha acabado! ¿Podrías montar un hospital de campaña, Adi? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay una prueba por aquí! ¡Dentro hay suministros! ¡Jolente! ¡Está ahí con bastante goberna! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ricky! ¡Adi! Bien, Ricky y Adi siguen vivas Por lo menos ¡Me oigan! ¡Puedo ayudar! ¡Soy médico! Si esto era veterinario ¡Bien! ¡Porra! ¡Ricky, necesito ayuda por aquí! ¡Ricky! Buah, chavales ¡Pero qué hace este loco! ¡Mira! ¡Qué capullo! Si yo pensé que se había muerto ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué capullo! ¡Qué susto! ¡Pues sí! ¡Qué otro te tocaría a los huevos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Hermanita! ¡Una larga estaba! ¡Dije que! ¡Alguien te ha estado encantando! ¡¿Qué? ¡Estaba todo el tiempo! ¡Sí! ¡No! ¡Qué guay, tíos! ¡Todo tuyo, colega! ¡Qué guay, tíos! ¡He oído que vais a cazaros a reconstruirlo! ¡No todas las ideas del cornel eran malas! ¡Solo las de puto! ¡Ares la segunda persona que me dices! ¿Quién más? ¿Uri? ¿Sabes qué? ¡Tenejoya! ¡Nos dejó aquí tirados! ¡Nos dejó de preparar hasta llenos mortes! ¡Vale, tío! ¡Lo volveremos a intentar sin las culpolleces militares! ¡Eh! ¿Te vas a perder mi discurso? ¡Nah! ¡Estaré bien sin escucharte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tengo cosas que hacer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dale suro! ¡Sí, nada! ¡Está bien orgulloso! ¡Sí! Bueno, con vuestra ayuda ¿Ves? No está tan mal para aritentar la luz No era eso Esto se llama suena ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca te había visto dar un discurso! ¡Venga! ¡No te hacer un discurso! ¡Vale! ¡Señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ya te niñe, ¿pas nada! ¿Se significa eso que están callándose? ¡Sí! Sí que lo eres, tío Pero hoy habéis conseguido algo que hemos conseguido Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Sabéis qué? ¡Hemos ganado! Los he visto esforzados para reconstruir Esforzados para salvar a Sirias Para que la gente esté a salvo, para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo lo mejor ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro que muerde ¿Para qué comenzamos? ¿Sabéis? Ayer en Mike Me dijo en Mike Nuestras acciones Hacen de lo nuevo Lo que es ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Menos mal que no iba a ser otro discurso ¿Eh? Pero bueno Mira, ¿ves? Se han dicho hasta lo mismo que yo ¿Cómo es ti? Ah, bueno ¿Estás bien? ¿Para un tero malote? ¿De tero malote? ¿Esta para montarte? ¿Se le hará? No lo sé ¿A dónde? ¿A dónde vamos? A donde cama queremos Toma Que guay, chavales Que guay, chavales Pues nada, chicos Otra aventura terminada Ya Cada vez O sea Me da mucha pena Siempre Acabar un juego Más que nada Porque luego tengo un dilema De ¿A cuál juego ahora? O sea ¿Cuál grabo ahora? Pero no Este la verdad Que Ha sido un juego Que Que me ha gustado mucho No Me lo esperaba O sea A mí este tipo de juegos Así de plan De pandemias Y O sea De sustos Para mí Con sustos Para los engendros Y todo eso No me gustan Me ponen muy nerviosa Pero Este la verdad Que Me ha gustado Bastante O sea Está muy bien Así que Esto yo creo que ha abierto El gusanito Pero bueno chicos Lo he dicho Otra aventura más Que acabamos Espero que no sea La última Que Sabéis que Yo esto lo hago Por gusto Y nada Lo dejaremos Por aquí Así que nada Chavales Muchas gracias Por estar ahí Hasta la siguiente Chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!